Agarre su morrita y dígale cuánto la quiere La mejor música con DJ Juan Castillo ¿Por qué? ¿No? ¡Claro que sí! La tienes enfrente Esperas pa' decirle lo que sientes Practicaste sin parar frente al espejo Anda, ven, no tengas miedo Respira, tranquilo que no vea que es tan nervioso Y dile lo que hemos platicado entre nosotros Te toca ser y lo tuyo Confiésale que te mueres por ella Que esta de noche iría en tu cabeza Haz que se ría con tus ocurrencias Yo sé que si puedes enamorarla Solo se trata de tener paciencia Te toca ser y lo tuyo No más deja que fluyan las palabras Demuéstrale lo mucho que te encanta Sincérate y verás que es lo que pasa Tú puedes conquistar su sentimiento Arriesgate y seguro se te gana No te lo tuyo No te lo tuyo No te lo tuyo No te lo tuyo Evitar caer en la tentación Y no dejar nada, nada A la imaginación Prometimos Que no volveríamos a buscarnos nuevamente Pero a la hora de quitarte la ropa Dices que los sentimientos son poca cosa Decirte que no sería renunciar al paraíso Un acto suicida para evitar tus besos Olvidarme por incompleto en la miel de tu cuerpo Decirte que no sería olvidarme de tus gestos La traición que le haría a mis instintos Decirte que no acabaría con lo ardiente de esta historia No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Eso que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo quería una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Y alimentaba el corazón Mi corazón Yo entiendo que verte como solo amiga Y aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque eso sí fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Perrido Destrocé tu brillo y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya está rida y a la puerta se cerró Y fui muy cruel, tal vez es cierto Pero que diablos te puedo hacer O se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ves que fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y por tu seduto de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ves que fue por venganza A ver si con algún golpe esta mola se avanza Ya no me importa si me dicen no voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy macizo te suplico Que cumplas tus amenazas Y esto es otro rollo mi descendencia Perdón Si esto se cumplió el frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya está rida y a la puerta se cerró Que fui muy cruel, tal vez es cierto Pero que diablos te puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ves que fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y por tu seduto de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ves que fue por venganza A ver si con algún golpe esta mola se avanza Ya no me importa si me dicen no voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy macizo te suplico Que cumplas tus amenazas Voy a dejarlo pasar Aunque me siga doliendo Tarde o temprano te vas a salir de mi pecho Ahorita ya es el turno de que tú sonrías Y yo esté llorando Obvio porque yo si estaba enamorado Te voy a empezar a olvidar Aunque no sé ni dónde debo comenzar El panorama que me espera Si no estás en mi cabeza Yo sé que va a mejorar Eso va a pasar Te voy a empezar a olvidar Fue mucho de perder el tiempo con tu amor Voy a poner de mi parte Para de una vez sacarte De mi mente y corazón Hasta que llegó El que siempre terminaba Pidiéndome perdón You know� ¡Qué te quedas con tu maris Por donde debería Música Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace tres días ya. Música Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Música Y ya sabe quién es, mija, su gema norteña Agarra su morrita y dígale cuánto la quiere, la mejor música con DJ Juan Castillo. Música Música ¿Por qué te vas? Si a mi lado algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tú que empezar a hablar Nada más por arruinar ni a ti ni a mí Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasar Esa noche en el techo de esa casa Tomando y viendo bajo las estrellas lo que se nos han tocado Viéndome en tus ojos y sabiendo que te ibas a ir Nada más por arruinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Para cualquier cosa fue volver a verte sonreír Pero aquí de frente verte en frente con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Dale a cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente verte en frente con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.